Lo que pasa es que a veces las marchas son muy hipócritas. Yo el otro día sin dar nombres ponía en Twitter una cosa. Vos veías el apoyo, bueno, la marcha por el tema de la educación pública. Está muy bien la educación pública. Para unos está bien, para otros no está bien. Pero van a veces muchas personas del ambiente diciendo ¡Ay, defiendo a ultranza la educación pública! Y llevan a los chicos a colegios que pagan 15 lucas por mes de cuota. Pero entonces si es tan buena la educación pública, ¿por qué no la mandan al colegio público? Porque si uno tiene la posibilidad, o porque le queda cerca, o porque le parece que ese colegio privado... No, colegio público tiene cerca siempre. ¿O le parece que ese colegio privado tiene un buen programa de educación? Hay que ser sincero, si yo apoyo la educación pública... Son mitos. No, hay que llevarlo a la educación pública. Son mitos. Porque entonces nunca podemos estar en democracia. Siempre hay una cosa que dice ¿Esta por qué habla si tiene guita? Entonces papito, ¿qué es? No, 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 no. Que digas hipócrita a una demostración, a una herramienta... Bueno, es mi parecer, Pablo. A mí me parece hipócrita que vas ahí y digan ¡Ay, colegio público, público! Entonces mandarlos al colegio público, ¡qué maravilloso! Bueno, ustedes saben, muchísimos... Me parece que están mezclando dos cosas que son bastante difíciles de mezclar. Muy humildes. Se privan de una cantidad de cosas para poder mandar a sus hijos... Absolutamente.